Este es un informe especial Así es, televidente te hable como habla Televisión Digital Se ha registrado un accidente automovilístico Una colisión entre un carro repartidor de verduras y un camioncito Donde han resultado al menos tres personas heridas Las que han sido trasladadas a una clínica privada Según la información, uno de los vehículos le quitó la vía al otro Y por eso se ha dado esta colisión acá en el sector conocido como Monte Grande Esto en Naco Santa Bárbara En la carretera que de Santa Bárbara conduce hacia San Pedro Sula Hasta el momento se desconoce la salud de estas tres personas heridas Se nos ha informado que están delicadas de salud A raíz de esta colisión que se dio entre este camioncito Y este carro repartidor de verduras en este sector Conocido como Monte Grande aquí en Naco, Quimistán, Santa Bárbara Con este informe y junto a nuestro compañero Ojo Hernández Para Hable como habla Televisión Digital Les informó Ángel David Muñoz Gracias Ángel David Muñoz Tres personas han resultado heridas en este accidente registrado en Santa Bárbara Pero ahora seguimos con otro informe especial Nos vamos hasta la ciudad de Siguatepeque Nuestro compañero Ricardo Castro nos habla de operativos que se han registrado en el sector Hay decomisos, una motocicleta y además usted nos da a conocer Ricardo Castro Si hay personas detenidas en estos operativos que han realizado las autoridades en horas de la tarde-noche En barrios y colonias de la ciudad de Los Pinares Y esto lógicamente para combatir diferentes hechos Ricardo Castro desde Siguatepeque nos ha compartido la información Y nos ha confirmado que hasta ahora hay una motocicleta que ha sido decomisada Y droga también que han decomisado en los lugares donde se realizaron estos operativos en la ciudad de Siguatepeque Repetimos, esto se ha registrado después de una persecución policial en Siguatepeque Que deja como resultado el decomiso de motocicleta Y una supuesta marihuana Gracias a Ricardo Castro Gracias a Ricardo Castro por esta información Y tenemos también, seguimos hablando sobre el tema de la reapertura Y tenemos a Nirvana con el representante de los empleados ¿Sabe usted que mañana? ¡Más!